Cuba Información Es una noticia que se repite una y otra vez cada temporada desde hace más de 10 años. El anticipo de un shock económico y social en Cuba a causa de la caída en el suministro petrolero desde Venezuela. En julio el presidente Raúl Castro reconocía que efectivamente dicho suministro ya ha comenzado a verse afectado. Los medios no tardaban en construir las hipótesis más catastrofistas con un escenario asegurado, el regreso a la isla de los apagones de los años 90 tras el fin del petróleo soviético. El diario español El Mundo, mediante su corresponsal en Caracas Daniel Lozano, anticipaba un nuevo tsunami económico en la isla. Apoyaba sus predicciones en tres supuestos analistas expertos. Prueba de la pluralidad de puntos de vista que caracteriza a la prensa internacional, los tres eran, como no, contrarios al gobierno cubano. El historiador Armando Chahuacena, presentado por El Mundo como una de las voces cubanas más clarividentes en el exterior, anticipaba para la isla un escenario haitiano en un país que puede explotar. Y recurría a la ya clásica utilización política del fenómeno migratorio. Los jóvenes tienen que irse de Cuba, decía, ante la falta de cambios económicos profundos, las inexistentes garantías jurídicas y la ausencia de cambios políticos. Claro, entonces, ¿por qué un país como El Salvador, que durante décadas aplicó esos cambios económicos profundos que supuestamente frenarían la inmigración cubana, hoy tiene en relación a su censo más del doble de población en Estados Unidos que Cuba? ¿Cómo es que Jamaica, sin leyes que privilegien a sus migrantes, tiene el 25% de su población en Estados Unidos, frente al 9% de Cuba? En el último año, es cierto, ha aumentado la cifra de inmigración cubana a Estados Unidos, pero la razón poco tiene que ver con un empeoramiento de las condiciones de vida en tal periodo. La causa directa es la hipótesis, convertida en un rumor interesado, de que con el actual diálogo Cuba-Estados Unidos, la Casa Blanca pudiera acabar en breve con la llamada Ley de Ajuste Cubano, es decir, con el privilegio único en el mundo de obtener la residencia en Estados Unidos solo por ser cubano o cubana. Esta inmigración, un fenómeno común a todos los países de la región y con cifras nada extraordinarias en Cuba, es convertida por el diario El Mundo en prueba de que todos se van de la isla y causa de que este país tenga ya casi un 20% de ancianos. Curiosamente, este envejecimiento, presentado con tintes catastrofistas, no es una tendencia demográfica de los países más pobres, sino del llamado primer mundo. España, por ejemplo, tiene un 22,7% de personas mayores de 60 años. Pero nada de esto nos lo contará el periodista Daniel Lozano, uno de tantos francotiradores a sueldo contra Cuba y Venezuela. Tampoco su clarividente analista, Armando Chahuacena, quien de abogar cuando vivía en Cuba, por la participación comunitaria y un socialismo más democrático, ha pasado a defender, desde la prensa de México, la política de presión de Estados Unidos a Cuba y el condicionamiento de cualquier diálogo con La Habana a sus cambios políticos. Por cierto, se nos ocurre una pregunta al profesor Chahuacena, hoy residente en México. Si de Cuba los jóvenes tienen que irse ante la falta de cambios económicos y políticos profundos, como asegura, ¿por qué se van de México, que tiene 12 millones de migrantes en Estados Unidos? ¿Será que allí habrá una ley de ajuste mexicano?